¿Qué es el objetivo de venir estratégicamente a estos lugares? Es muy grato, más que todo para ampliar nuestros conocimientos, la importancia que estos animales tienen dentro de lo que es nuestro ecosistema. Me alegra mucho saber que promuevan más que todo nueva casa, indiscriminada, más que todo para cuidar cada uno de los ecosistemas que se encuentran dentro de nuestro Ecuador, que son varios. Sobre todo que se promuevan más que todo a los jóvenes, porque nosotros somos el futuro de lo que es un Ecuador mejor. Me parece muy importante porque nos ayuda más a acercarnos a nuestra carrera y a inspirarnos a conocer más sobre estos animales. Y agradecemos muchísimo que se hagan presente aquí en la universidad, ya que podemos conocer un poquito más los animalitos de aquí, de nuestro lindo Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!